...seguimos con el apartado de la medición del capital social... ...y por lo que se ha visto, pues parece que las cosas... ...pues no están muy claras, pues aquí todo es discutible, ¿no? Bueno, en la primera parte hemos visto las experiencias realizadas en Finlandia... ...también ha mencionado ahí los países nórdicos, Australia, Suecia, en fin... ...y que todas son muy interesantes, pero que son países que están un poco lejos, ¿no? Ahora tenemos la suerte en esta segunda, en esta ponencia... ...de una investigación que se ha llevado a cabo aquí. ...en local, que es un tema sobre la actividad de un departamento... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que un equipo de investigadores... ...de profesores de la Universidad de Deusto la ha llevado a cabo. El título es la medición del capital social en las redes institucionales... ...del departamento para la innovación y la sociedad del conocimiento... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Para que nos explique esta experiencia está aquí la profesora Alas de Mújica... ...que es doctora en Economía y Dirección de Empresas del Este... ...de la Universidad de Deusto, de aquí de Donostia, San Sebastián. Es vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Deusto... ...y, como ya he dicho, es miembro del equipo responsable de realizar ese proyecto... ...de análisis y diagnóstico del capital social en redes institucionales... ...del departamento para la innovación y la sociedad del conocimiento... ...financiado por el departamento para la innovación y la sociedad del conocimiento... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es miembro del equipo de investigación de clúster y redes sociales... ...reconocido como equipo emergente por la Universidad de Deusto. Y también es miembro del comité de redacción de la revista Mundais. Tiene múltiples publicaciones y ponencias en revistas de carácter académico... ...y científico y en el ámbito del marketing y de la publicidad. Ya le doy la palabra a Alasne para que nos cuente esa experiencia... ...que se ha llevado a cabo aquí, en Guipúzcoa. Muy bien. Es que recasco, Ángel. Buenos días. Seguro no andan hoy. Esta es que recasco, igual día enero, ahora en ti que me mantén te atic. Decía que muchísimas gracias por seguir todavía aquí, sentados. Ya sé que habéis estado aquí desde las nueve de la mañana con varias ponencias... ...y os agradezco sinceramente por seguir aquí con interés. Como decía Ángel en la presentación, soy doctora en el área de Economía, Empresariales... ...y ha comentado, ha rematado mi presentación diciendo que tengo varias publicaciones en el área de Marketing y de la Publicidad. Y, por tanto, la primera pregunta puede ser, bueno, ¿y qué hace esta marquetiniana aquí en una ponencia sobre capital social? Pues eso es lo que me pregunté yo cuando Ángel me llamó. Dije, pero yo de capital social... ...medición del capital social en redes institucionales, yo de capital social sé más bien poco. De redes institucionales, muy poco. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues trato de aportar, trato de aportar algo en el ámbito de la medición. Por tanto, la primera cuestión que tengo que subrayar es que de capital social sabéis muchísimo más todos vosotros. Muchísimo más. De redes institucionales, quizá también. Quizá vengo a aportar algo o a subrayar quizá la importancia de hacer buenas mediciones. Desconozco un poco el perfil del auditorio, pero he estado indagando por ahí, he estado preguntando. Cada vez que he tenido una oportunidad he preguntado por el perfil del auditorio. Y me consta que hay gente que viene de la academia, hay profesores universitarios. También, porque conozco a alguien, pues de empresas que se dedican a la investigación y en concreto también a temas de investigación, en concreto a temas de capital social. Y que por tanto, bueno, pues tenéis bastantes conocimientos de capital social y probablemente muchos también en temas de medición. Pero yo quisiera salir hoy a la una y media con una cosa clara. Y voy a insistir mucho en ese tema. Y es el que seamos conscientes de que es necesario medir bien las cosas. Voy a subrayar la necesidad de medir aquello que queremos medir y medirlo bien. Y voy a empezar con un ejemplo bien sencillo. Si yo quisiera ahora medir mi masa corporal, seguro que todos vosotros me diríais que la mejor herramienta para medir mi masa corporal es una báscula. Y nadie, y nadie dudaría de ello. Es decir, hemos elegido entre todos un instrumento que realmente mide aquello que queremos medir. Para medir la masa corporal utilizamos una báscula, que es la herramienta que nos permite medir aquello que quiero medir. Y además, siguiendo con el ejemplo, si yo cojo una báscula, subo a la báscula y me dice 50 kilos, bajo de la báscula, vuelvo a subir a la báscula y de pronto me dice 58 o una de dos. En el intermedio, ¿me he zampado una caja de bombones o es que la báscula no mide bien? Es decir, en una báscula y en el caso de la masa corporal lo vemos bien claro. Necesitamos instrumentos que midan aquello que queremos medir y además esa herramienta tiene que medir bien. Y en esto que parece tan sencillo, en las ciencias sociales no lo es tanto. Como medimos una actitud, como medimos un clima, un clima organizacional, como medimos las percepciones, como medimos la imagen de algo. Ya estamos en el campo de los conceptos, de los constructos, se dice, y ya estamos con cosas abstractas a medir. Y por tanto, corremos el riesgo muchas veces de utilizar cintas métricas para medir masas corporales. Lo que parece tan sencillo, fuera de las ciencias sociales, en nuestro campo, pues tiene alguna dificultad. ¿Cómo saber que lo que estamos utilizando, que la herramienta que estamos utilizando es una herramienta que mide bien aquello que queremos medir? Es decir, y meto dos conceptos que son los conceptos de validez y de fiabilidad. ¿Cómo medir aquello que queremos medir, validez, y medirlo bien, fiabilidad? Pues bien, de eso voy a hablar yo. Me voy a dedicar a hablar de la medición aplicada a un caso concreto. Que es el caso del capital social en las redes institucionales, y en concreto, en concreto, para un departamento de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En concreto, el departamento para la innovación y la sociedad del conocimiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por tanto, yo no os voy a hablar ni de Finlandia, ni de Australia, ni del concepto de capital social. Voy a asumir los conceptos, las premisas de capital social. Yo no voy a empezar a discutir sobre el concepto de capital social, sino que os voy a describir cómo se midió el capital social para un departamento concreto, o cuál fue el procedimiento seguido. Bien, el guión que voy a seguir en mi presentación, en mi ponencia, va a ser este, y como podéis observar, el grueso de la ponencia va a estar en el tema de la medición, donde voy a presentar qué es lo que hicimos nosotros para asegurarnos esos criterios de calidad de una herramienta. ¿Qué procesos seguimos para conseguir una herramienta válida y una herramienta fiable? Una herramienta de calidad, en definitiva. Bien, como decía y como ha presentado Ángel, la Diputación Foral de Guipúzcoa y, en concreto, el Departamento para la Innovación y la Sociedad, nos solicitó un proyecto que tenía por objeto identificar y evaluar el capital social derivado de los procesos de una serie de ejes estratégicos de este departamento. Este departamento llevaba dos años ya trabajando y había estructurado su departamento básicamente en tres programas y un cuarto procedimiento que también era importante. Bien, este equipo, el equipo del departamento, quería identificar cuál era el capital social existente entre el departamento y otros departamentos de la Diputación, departamentos del Gobierno Vasco y también todas esas entidades que colaboraban con este departamento en los distintos programas. Quería identificar ese capital social y hacer una evaluación. Bien, este departamento partía de una premisa, una premisa que muchos de vosotros seguramente compartís. Y partía de la idea de que mejores relaciones permitían obtener unos mejores resultados o permitían alcanzar los objetivos más rápidamente, de manera más eficaz, más eficiente. Es decir, sí tenían ya una idea de que mayor capital social era o permitía mejorar también su forma de actuación y permitía obtener mejores resultados. Por tanto, ellos partían de la necesidad de medir cuánto capital social tenían, cómo era ese capital social, para, a continuación, en una segunda parte, ir definiendo acciones de mejora de ese capital. Bien, la primera pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y qué tipo de relaciones se han establecido? Por tanto, ya estábamos preguntando sobre la cantidad y la calidad de las relaciones. No solo se trataba de preguntar cuántas relaciones existían, cuántos contactos existían entre los distintos departamentos, y los departamentos y empresas colaboradores, no se trataba de preguntar cuántos emails, cuántas llamadas de teléfono, cuántas reuniones presenciales existían, no se trataba del número de relaciones, sino lo que nos interesaba, además, era conocer la calidad de estas relaciones. Bien, por tanto, nuestro objetivo iba dirigido a responder a esta cuestión, a medir el capital social, entendiendo que detrás había, pues, un tema de relaciones, no solo de cantidad, sino también de calidad. Y, en primer lugar, tratamos de identificar cuáles eran los nodos o los programas que estaban en funcionamiento en este departamento. Y, básicamente, eran tres los programas que estaban funcionando y un cuarto procedimiento que también entendíamos que era importante meter en este proyecto de capital social. Los programas en concreto eran un programa de incorporación del sistema educativo a la sociedad del conocimiento, era un programa que trabajaba con entidades relacionadas con el sistema educativo, colegios, centros de enseñanza, pero también otros centros más indirectos del sistema educativo. Había un segundo programa que era el programa de innovación y desarrollo de productos que trabajaban, en este caso, con fundaciones, con centros tecnológicos, etc. Y un tercer programa que era el programa de coordinación del Plan Eguipúzcoa. Como decía, decidimos incorporar un cuarto programa o procedimiento, que era el procedimiento para la aprobación del decreto foral. Y esta incorporación se debía a que los tres programas anteriores, todos esos programas, incorporaban en sus procesos burocráticos, incorporaban la necesidad de emitir, de dictar decretos forales. Y, por tanto, coincidíamos todo el equipo, coincidimos junto con el departamento, que sería apropiado incorporarlo también como una actuación adicional del departamento. Como veis, para cada programa, lo que hicimos fue identificar los agentes que configuraban cada actuación. En el primer caso, como decía previamente, estaba por una parte el departamento. Dentro del departamento, dentro del departamento había un conjunto de personas que eran los responsables de llevar a cabo este programa. Y estas personas, en este subdepartamento, podríamos decir, se relacionaban, en este programa, con departamentos del Gobierno Vasco. También con directores de centros de enseñanza y otras instituciones educativas, leamos, pues, asociaciones de padres, etc. En el segundo programa, en el programa sobre innovación y desarrollo de nuevos productos, los agentes que configuraban esa red eran, además de los responsables del departamento, responsables de innovación de empresas y también otras instituciones, como digo, sobre todo centros tecnológicos. En el tercer programa, el programa denominado Coordinación del Plan EGIPUZCOA, participaban, los agentes que participaban eran, además de los responsables del departamento, otros departamentos de la propia diputación, directores de empresas y también de otras instituciones. Y, por último, en el caso de la aprobación de un decreto foral, los agentes que intervenían en este proceso eran los responsables del departamento de la diputación, que estamos tratando, y también otros departamentos de la diputación. Bien, una vez que identificamos toda la población objeto de estudio, empezamos a la creación de un instrumento. Bueno, debo decir aquí que la decisión de crear un instrumento ad hoc no fue una decisión tomada a bote pronto, podríamos decir, sino que se realizó primero un estudio bastante exhaustivo de cosas que ya se habían publicado. Fueron fuentes secundarias, hicimos una revisión relativamente exhaustiva de fuentes secundarias, y llegamos a la conclusión de que los instrumentos que se habían elaborado y publicado, y que al menos nosotros teníamos conocimiento, no se ajustaban a nuestras necesidades. Y es por ello que decidimos la creación de un instrumento concreto de medición del capital social. Y es aquí donde entro yo en juego, es aquí donde me llamaron. Bien, y lo primero que dije yo en este proyecto fue que si teníamos que crear un instrumento de medición, lo que había que hacer era seguir, seguir un procedimiento riguroso para la creación de un instrumento. Que no fuera la creación de una escala, que no fuera la creación de una escala, en definitiva crear un cuestionario donde nos moviéramos por pura intuición. Queríamos, queríamos contrastar la calidad de ese instrumento. Bueno, para ello empezamos con la aplicación primero de técnicas cualitativas. Técnicas muy sencillas, una técnica muy sencilla o un conjunto de técnicas muy sencillas, pero que nos aseguraban la rigurosidad en la creación del instrumento. Utilizamos, como decía, varias técnicas, desde análisis de datos secundarios, juicio de expertos y dinámicas de grupo. Todo ello con un objetivo, y era la creación de una gran batería de enunciados que nos permitiera medir aquello que nosotros queríamos medir. El objetivo, por tanto, era el objetivo de todas estas herramientas, fue la creación de una gran batería de ítems, de variables o de enunciados. Y, por supuesto, intentar agrupar todos estos enunciados, todas estas variables, agrupar, clasificar en grandes dimensiones o en grandes grupos. Empezamos con el análisis de datos secundarios y revisamos fuentes sociológicas y, sobre todo, además de sociológicas, también económicas. Y revisamos algunas fuentes que ya ha comentado Laura previamente, que probablemente ya se han comentado en la sesión de ayer y que se comentarán también mañana. Hicimos un repaso, insisto, bastante exhaustivo de fuentes sociológicas y de fuentes económicas. De aquí conseguimos una gran, una larga batería de enunciados, de variables. Hicimos una aproximación de ese instrumento, pero a continuación también todos coincidíamos en la necesidad de contrastar toda esta información con expertos en el tema. Y es por ello que contrastamos, consultamos, entrevistamos a varios expertos en el tema para que fuéramos completando esa lista de enunciados clasificados en dimensiones. Bien, creo que no es nada complicado. Yo creo que son dos técnicas sencillas que nos permiten tener una gran batería de enunciados. Y, además, decidimos completar todo esto con dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo, que en total fueron nueve. Y en estas dinámicas, estas dinámicas correspondían a los programas y al procedimiento de decreto foral que acabo de citar previamente. Si recordamos la transparencia que he proyectado, os recuerdo que eran tres programas y un procedimiento donde básicamente participaban los agentes involucrados, eran gente del departamento y agentes externos que colaboraban con el departamento. Por tanto, serían ocho y son nueve. ¿Por qué nueve? Porque en el caso del programa EGIPUZCOA, además del grupo interno y además del grupo externo formado por empresas, etcétera, también realizamos una dinámica de grupo con gente que fuera de la diputación pero no del departamento. Y, en total, eran nueve dinámicas. Nueve dinámicas, como veis, siempre era un grupo interno al programa, a cada programa. En el caso del sistema educativo, el grupo interno del departamento. y un grupo interno que estaba configurado por directores de centros de enseñanza, etcétera. En el caso de innovación de nuevos productos, de nuevo también hicimos una dinámica específica con gente del departamento y otra dinámica específica con gente, con responsables de empresas, de fundaciones, centros tecnológicos. Bien, en cada uno de los grupos, en cada una de las dinámicas de los grupos internos, participaron entre cuatro y seis individuos. Y también, en el caso de los grupos externos, en cada uno de los grupos participaron entre cinco y seis individuos. Las dinámicas eran configuradas por grupos homogéneos, ya que, de alguna forma, si intervenían gente de programas distintos, aquello podía contaminarse y podía derivarse en unos resultados muy dispares. Por tanto, decidimos que los grupos fueran homogéneos. Las dinámicas fueron duras, veo que por aquí hay algunas personas o personas que participaron en aquellas dinámicas. Las dinámicas fueron duras, largas, fueron sesiones de entre dos y tres horas. Y, bueno, si bien al principio costaba entrar en el tema, a través de la técnica del embudo sí que conseguíamos resultados interesantes. Como moderador, actuaba siempre un sociólogo, un experto en el tema, y celebramos las dinámicas en locales acondicionados. En el caso de los grupos externos, para evitar desplazamientos de las personas del departamento, se celebraron en la misma diputación, en el mismo edificio donde estaban trabajando estas personas. Y, en el caso de los grupos externos, se invitó a todos ellos a unas salas acondicionadas en la propia universidad. Y, como decía, para poder alcanzar los resultados pretendidos, utilizábamos la técnica del embudo, que, bueno, pues como sabéis, partíamos de preguntas muy generales, muy genéricas, hacia, hasta aquellos temas que nosotros queríamos. Y, de manera muy concreta, se preguntaban estas tres cuestiones. Se tomaban, se tomaban en consideración o se preguntaba a nivel individual, capital social a nivel individual. También, también se preguntaban cuestiones, se preguntaban cuestiones sobre, a nivel de grupo, y también a nivel de su relación con organizaciones externas. Y, al final, la técnica del embudo, lo que nos permitía era dirigir las preguntas hasta aquí. Bien, con todo ello, con todas las técnicas que acabo de citar, análisis de datos secundarios, juicios de expertos, dinámicas de grupo, a partir de todo ello, conseguimos una base de datos, una larga base de datos, una gran base de datos con enunciados con variables, que fuimos poco a poco depurando, seleccionando aquellas variables que considerábamos que eran las más adecuadas, cuidamos muchísimo la redacción, etc. Y, en total, identificamos tres grandes dimensiones, el capital social comunitario, el capital social individual y el análisis de redes. Y, en cada grupo, fuimos identificando dimensiones como nivel de conocimiento, nivel de confianza y de cooperación, grado de implicación, rol de los agentes, nivel de participación, nivel de formación. A nivel de capital social individual, destacamos con un experto en liderazgo, trabajamos aquí con expertos en liderazgo y en valores, detectamos crecimiento humano, dependencia personal, necesidad de logro y liderazgo, responsable relacional. Y, por último, en el análisis de redes, detectamos el número de personas con quienes interactuaba, a nivel profesional vertical, jefe subordinado, a nivel horizontal y también a nivel personal, relación directa, relación no directa, confianza mutua y la antigüedad de esas relaciones. Bueno, en definitiva, teníamos una gran batería de enunciados que clasificamos de esta forma. Insisto, con la ayuda de esos expertos y con la ayuda de las dinámicas de grupo y también de fuentes secundarias. Bien, a partir de las técnicas cualitativas, a continuación, a continuación lo que hicimos fue aplicar técnicas cuantitativas. Técnicas cuantitativas y aplicamos técnicas cuantitativas para una selección o una posible selección de variables. Y los instrumentos que utilizamos, o la medición de la calidad, para la medición de la calidad, lo que utilizamos fueron análisis factoriales, coeficientes de correlación entre ítems, coeficientes de correlación ítem total. Para aquellas personas que no estén relacionadas con estos conceptos, simplemente señalar que son indicadores, que son herramientas que nos permiten cuantitativamente identificar aquellas variables o aquellas mejores variables y medir también la calidad del instrumento. Aquí tenéis algunos datos de los análisis factoriales que realizamos y detectamos que en la mayoría del primer grupo del capital social comunitario, casi todas las dimensiones se podían explicar con un único factor, eran unidimensionales, es decir, que todas las variables que configuraban esa dimensión estaban todas las variables midiendo en la misma dirección. Repito la idea, el análisis factorial, lo que nos estaba diciendo en este caso, era que ese conjunto de variables estaban midiendo en la misma dirección. Comprobamos con esta herramienta cuál era la calidad de ese instrumento y, bueno, pues aquí tenemos algunos datos que si alguien está más interesado luego lo puedo detallar, pero, en resumen, lo que identificamos fue, en primer lugar, que todas las dimensiones que habíamos propuesto eran aceptadas. Las dimensiones que nosotros proponíamos, los grupos de variables que proponíamos eran aceptados, todas las variables fueron aceptadas. Mejor dicho, todas las dimensiones fueron aceptadas. Pusimos ahí el listón en el 0,4, unas cargas superiores de 0,4, tal como exige la bibliografía, y se realizó una pequeña depuración solo en las dimensiones de capital social individual. Es decir, ahí sí que vimos que había algunas variables que no estaban midiendo aquello que nosotros queríamos medir, como la cinta métrica que quería colarse y que nosotros aquí ya detectamos que no eran variables válidas. Todas las dimensiones alcanzaron varianzas explicadas superiores a las recomendadas, por tanto, ya habíamos cumplido el primer requisito de calidad. Seguimos, seguimos con los coeficientes de correlación entre ítems, y, en definitiva, las correlaciones lo que nos están diciendo es si varias variables están relacionadas entre sí o no. De forma que, si dos variables están muy relacionadas, totalmente relacionadas, tendrían el indicador sería un 1, el valor del indicador sería un 1, mientras que si esas dos variables no están relacionadas, su valor sería de 0. Pues bien, según la bibliografía también tenemos unos rangos para aceptar como válidas las variables y el instrumento que estábamos creando pues permitía, de nuevo, asegurar que estábamos trabajando en la buena dirección. Bien, la mayoría de las correlaciones oscilaban en el rango recomendado, si bien tengo que hacer una crítica en el sentido de que algunas variables correlacionaban en un rango superior al recomendado lo que nos llevaba a pensar en cierta redundancia. Bien, también, también los coeficientes de correlación entre ítems, y también los coeficientes de correlación entre ítems total corregidos, otro indicador que nos permite depurar, seleccionar variables, todas las variables propuestas estaban en los rangos recomendados y, por tanto, seguimos adelante. En resumen, cuando decía, aplicamos técnicas cuantitativas para medir la calidad, utilizamos distintos instrumentos, distintos procedimientos y todos estos procedimientos nos sugerían que efectivamente íbamos trabajando en la buena dirección. Bien, bueno, por último, también realizamos un análisis de fiabilidad. Recordad la báscula que me ha pesado primero 50 kilos y luego 58. Bueno, pues lo que queríamos era que fuera una báscula fiable, que midiera bien. Y para ello utilizamos otro criterio muy utilizado, que era el alfa de Krombach. Existen otros mecanismos para contrastar la fiabilidad, como el test-retest, que es uno de los procedimientos también muy utilizados. Nosotros, por falta de tiempo, por cuestiones de tiempo, no pudimos aplicarlo. Y lo que utilizamos fue este criterio de alfa de Krombach. Y, en este caso, todas las dimensiones propuestas, de nuevo, superaban esos requisitos de calidad, excepto una dimensión. Excepto una dimensión que, ciertamente, no cumplía con los requisitos exigidos. Lo que nos está diciendo que hay que trabajar más en esa dimensión, que hay que ir buscando nuevas variables, que hay que ir trabajando, profundizando en esa dimensión. Pero, como veis, para aquellos que están un poco más metidos en el tema de la fiabilidad, pues, como veis, el alfa de Krombach, los valores son ciertamente buenos. El rol de agentes CAIA era una dimensión que hay que seguir trabajando. Y, por último, estaba el tema de la validez. De manera muy simple, dicho de manera muy simple, lo que decíamos, que efectivamente estamos midiendo aquello que queremos medir. Y, para el contraste de la validez, utilizamos la validez de contenido con expertos. Es decir, consultamos con varios expertos y les preguntamos si, efectivamente, el instrumento que estábamos creando, instrumento que medía distintas dimensiones del capital social, estaba midiendo aquello que nosotros estábamos diciendo que medía. Y, efectivamente, contrastamos que era así. Por tanto, insisto, insisto, el instrumento cumplía con todos los requisitos de calidad. Estaba midiendo aquello que nosotros queríamos medir y, además, lo estaba midiendo bien. Bien, se diseñaron en total, este instrumento tenía, se materializaba en un cuestionario, un cuestionario que fue adaptado a los distintos grupos. A los cuatro programas, grupos internos, grupos externos. En total, fueron nueve cuestionarios. Este era el cuestionario. Con una carta de presentación. Una carta de presentación. Con unas instrucciones, con una serie de instrucciones. Y, a continuación, ya empezaba, pues, con una breve introducción, empezaba el cuestionario. Si alguien tiene interés en el cuestionario, luego lo podemos comentar. Todos los cuestionarios fueron diseñados en euskera y en castellano. Los dos idiomas oficiales de Ipúzcoa. Y se prestó muchísima atención a la redacción de los ítems, de las variables y de sus respuestas. Teniendo en cuenta, pues, temas como la quiescencia, la deshabilidad social, toda una serie de cuestiones que hay que tener presentes a la hora de diseñar cualquier cuestionario. La población. Bueno, se procedió a definir la población. Primero, la unidad estadística. Y se optó por realizar un censo en lugar de un muestreo. ¿Por qué censo? Pues, porque la población, la población que configuraba cada grupo, pues, el máximo era, el grupo mayor era de unos, no recuerdo exactamente, pero era de unos 150 individuos aproximadamente. Y, por tanto, seleccionar una muestra probabilística, pues, llevaría, nos llevaría también a seleccionar una muestra similar o casi similar a la población. Por tanto, decidimos, decidimos que realizar un censo en lugar de un muestreo probabilístico. A la hora de administrar el cuestionario, bueno, pues, la verdad es que prestamos muchísima, muchísima atención. Fuimos muy cuidadosos porque, como todo estudio de estas características, temíamos la tasa de respuesta. La tasa de respuesta, obtener una alta tasa de respuesta era nuestro objetivo. Y la verdad es que prestamos muchísimo, muchísima atención y dedicamos muchísimos recursos a que las tasas de respuesta fueran elevadas. Se realizaron acciones previas, se solicitó al responsable del departamento, al responsable máximo del departamento, la presentación, la redacción de una carta, la redacción de una carta de presentación institucional, una carta donde se exponían los motivos de ese estudio, y junto con esa carta había un primer contacto telefónico. Se llamó a toda la población, informándoles que iban a recibir en los próximos días una carta presentando el estudio y que, en breve plazo, junto a una carta de presentación, recibirían también el cuestionario. Esto fue un trabajo muy laborioso, pero, como veremos a continuación, obtuvimos resultados satisfactorios. Administramos el cuestionario y combinamos las distintas técnicas. Combinamos la encuesta personal con la encuesta telefónica, la encuesta por correo postal y el email. En primer lugar, llamábamos por teléfono, informándoles que en breve recibirían un cuestionario y, además, dábamos la opción para que aquellas personas que quisieran hacer o cumplimentar el cuestionario con una persona del equipo, lo pudieran hacer. Facilitábamos, por tanto, el cumplimiento del cuestionario. También dábamos la opción de que el cuestionario fuera enviado por correo postal o algunos solicitaron que el cuestionario fuera enviado por correo electrónico. En definitiva, nos adaptamos a las exigencias de cada unidad estadística. ¿Resultado? Pues yo creo que los resultados fueron no buenos, sino extraordinarios. La gente participó, la gente participó también después de estar insistentemente detrás de ellos. En algunos casos, en algunos grupos, se consiguió el 100%, la tasa de respuesta fue del 100% y, en muchos casos, pues rondó el 80%. Fueron unas tasas de respuesta realmente importantes. Bien, con todo ello, y subrayando el objeto de esta ponencia, puedo afirmar con toda seguridad que la herramienta creada fue un instrumento de calidad, fue un instrumento que se trabajó de una manera rigurosa y que se consiguió, yo creo que, obtener un instrumento realmente interesante. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, hay que destacar el amplio carácter en su planteamiento, que fue el resultado de una revisión bibliográfica muy extensa. Además, se utilizó un enfoque multidisciplinar. Como digo, no nos limitamos solo a fuentes sociológicas, no nos limitamos exclusivamente a fuentes económicas, sino que hubo una combinación de todas estas fuentes. Entonces, se realizó un análisis cualitativo, riguroso, exhaustivo, y también se aplicó una metodología cuantitativa, metodología cuantitativa que, como habéis visto, nos permitió o nos indicó que estábamos en la buena dirección, trabajando en la buena dirección. También tengo que subrayar y destacar la elevada tasa de respuesta. La elevada tasa de respuesta no fue resultado del azar, ni fue resultado del interés que suscitaba el tema. Fue resultado de un trabajo previo, de un trabajo durante la administración del cuestionario. Conseguimos, como resultado, un instrumento con un elevado número de ítems y de dimensiones que superaba el carácter más estrecho, quizá, de otros estudios que habíamos manejado. Y subrayo también que habíamos conseguido, en definitiva, un instrumento fiable y válido. Es decir, un instrumento que medía lo que nosotros queríamos medir y que lo estaba haciendo bien. Fiabilidad. Bien, esta ha sido la descripción del proceso que seguíamos en nuestra exposición. Y creo que, a continuación, creo que he clavado, tenía hasta la una y un cuarto de hora, creo que es. Efectivamente. Un cuarto de hora para las dudas, para comentarios, para profundizar en algún tema que os ha podido interesar. Pues abre el turno de las preguntas. Gracias. No se nos ha adelantado. No se nos ha adelantado. Bueno, ahí no tiene una voz fuerte. Se oye, ¿no? Sí. No, y quisiera preguntar, pero a mí me, o que no me ha gustado la presentación, porque bien no lo conocía en su comunidad, ¿cómo valorasteis o cómo medisteis las relaciones directas que entrenabas con los profesionales, con los verticales, con los profesionales? ¿Alguien lo hicisteis con el cuestionario? Sí, sí, sí. Voy a presentar el cuestionario. A ver. Lo tenemos aquí. Bueno, como os decía, el cuestionario tenía tres grandes bloques. El capital social individual, capital social comunitario. Y al final, casi al final, incluía toda una serie de variables que trataban de medir el número de relaciones, relaciones directas, indirectas, de confianza, antigüedad. Y, a ver. Aquí está. Bien, por ejemplo, en este caso, decíamos, bueno, a continuación se presentan enunciados que tratan de recoger la cantidad y la calidad de las relaciones que tiene usted con distintas personas. Marque con una X la opción de respuesta elegida. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el número de personas de su organización con cargo directivo con las que usted se relaciona. Número de personas de su organización que no sea cargo directivo con las que usted se relaciona. Número de personas con cargo político de la Diputación Foral de Ipuzkoa con las que se relaciona en relación con esta actuación. Número de personas responsables del servicio de la Diputación Foral de Ipuzkoa con las que se relaciona en relación con esta actuación. Bueno, y así, a continuación, bueno, y ya veíamos que, finalmente, terminábamos preguntando por el número de personas con las que se relaciona habitualmente en grupos de asociaciones. Número de personas con las que se relaciona habitualmente entre sus amistades. Número de personas en su familia directa, etcétera. De la misma forma que preguntábamos por la cantidad y la calidad, a continuación, también hacíamos referencia a la frecuencia de las relaciones. Frecuencia de las relaciones directas. Relaciones no directas. Vía carta, e-mail, teléfono similar. Siempre luego en la misma, la estructura era la misma. Relación profesional vertical, profesional horizontal y familiar personal. También preguntábamos a la calidad de las relaciones. Preguntando por el grado de confianza. Y, de nuevo, siguiendo la misma estructura. Relación profesional vertical, profesional horizontal y relación personal. Además de la confianza, la antigüedad. La antigüedad, preguntábamos también por la antigüedad, siguiendo el mismo esquema. Y, bueno, pues por último ya los datos censales. ¿Expresasteis la utilización de la análisis de los financieros aparte? Sí, se realizó, se hizo luego una explotación con un análisis de redes. De nuevo, la explotación de toda esta información se utilizaron técnicas distintas. Y entre las técnicas, una de ellas fue el análisis de redes. Que, bueno, que ya sabes que son... Alasne Plazaola y Ainhoa Lazcano fueron quienes hicieron la explotación. Y, por tanto, si estás interesada, pues puedo ponerte en contacto con ellas para explicarte en detalle y en profundidad cómo lo hicieron. Yo he quedado un poquito esperando el desenlace en la película. Es decir, todo iba tan interesante que al final hemos creado un instrumento, o habéis creado un instrumento, que habéis transmitido esto de la media. Y al final decía yo, y bueno, y todo esto, tenemos un instrumento, tenemos una herramienta, para medir el capital social de un departamento, un departamento de innovación de la Administración de Icúzcoa. Y el capital social del departamento de innovación de la Administración de Icúzcoa... ¿Dónde está? En el 50 o en el 60 o en el 60 o en el 60. Bien, me temía, me temía alguna pregunta de esas características y es por eso que he empezado mi ponencia diciendo yo no sé nada de capital social, no sé nada de redes institucionales, yo sé de medición. De todas formas, este proyecto en su globalidad, con los resultados, se entregó a la Diputación Foral de Icúzcoa y parte de ese estudio se publicó en la revista Economías. Se editó un monográfico y como ves, tengo preparada incluso la página web. En Economías, el número 59, a ver, no, porque es que he buscado la página antes de venir aquí y entonces ahora se me ha caducado, bueno, pero es muy fácil. Podéis entrar en la página de... ¿Aquí hay internet? No. No. No hay wifi. Bueno, pues podéis entrar. No. No, vaya, qué pena. Bueno, un segundo. Que por si acaso también lo he bajado en PDF. Bien, podéis entrar, para aquellos que estáis interesados en el tema, podéis entrar en la página web de Economías. Si metéis Capital Social, os saldrá el número especial, que es el número 59. El número 59, el número 59 es un monográfico que se dedicó exclusivamente a temas de Capital Social y en este monográfico se publicaron, quiero recordar, tres o incluso cuatro artículos de este proyecto. Uno de ellos era la medición, que si alguien está interesado, tiene aquí el artículo, con mayor grado de detalle, puede mirar todos los datos, todos los indicadores, todo el procedimiento. Yo creo que está bastante bien explicado. Y para aquellos que quieran conocer, pues, cómo se trató a nivel conceptual el Capital Social, hay otro capítulo. Hay otro capítulo específico también de Capital Social Individual, que fue redactado por Miguel Ayerbe. Ese, a nivel conceptual, fue redactado también por Xavier Barandiarán. Bueno, pues, los distintos componentes del equipo luego fuimos redactando piezas de ese proyecto. El proyecto, insisto, se entregó a la Diputación, creo que luego no ha habido una publicación en formato de libro, pero entiendo que en economías podéis encontrar muchas de las claves. Muchas de las claves. Sí. Yo, Lasmi, me pregunta que el tema de la tasa de respuesta. Sí. Nosotros pensábamos que éramos los campeones de los campeones ahí en cuanto a la tasa de respuesta. Sí, comparamos con lo que era el INE. Y entonces, me extraña que en un colectivo hay del tamaño de población, que eran casi, pues, del orden de 400 entre todos los centros y demás, pues, que esté en la tasa entre el 80 y el 100%, ¿no? Bueno, pues, acabamos de hacer ahí una encuesta de usuarios, gente, pues, que estaba también relacionada con nosotros en cuanto a demanda de información, de preguntas y, en fin, de relaciones que teníamos, que el COVID, pues, como lo habéis hecho vosotros, es decir, que tenía una aplicación de las relaciones, ¿no? Y, desde luego, no íbamos a ese tipo de tasa de respuesta en el mundo parecido. Y, entonces, si en los centros educativos hayan que conseguir ese 80%, ¿qué tipo de encuestadores eran los que hacían ese seguimiento? Supongo que muy especializados. Pues, fue un equipo de personas implicado hasta, pues, no sé, una implicación impresionante. Un trabajo muy, muy duro. El tema de las tasas de respuesta. Yo era muy pesimista, muy, muy pesimista. Y, quizá, ese mismo pesimismo nos hizo el poner toda una maquinaria en funcionamiento para conseguir la máxima tasa de respuesta. Yo creo que fue muy importante, primero, esa carta de la propia Diputación. Una carta donde se destacaba la importancia de este proyecto. Y, también, hay que pensar que el colectivo era un colectivo implicado. Es decir, los centros de enseñanza con la Diputación en este programa, pues, eran agentes muy implicados. Me consta que con el departamento tienen muy buena relación. Por tanto, esa primera carta de presentación diciendo que iban a colaborar en un programa donde ellos también obtienen beneficios, pues, yo creo que era como el caramelo, ¿no? Hombre, hay buena colaboración, hay buen capital social. Por tanto, también, también, pues, era un punto más de ese capital social. Probablemente, la alta tasa de respuesta se debe a que el departamento tenía ya un acumulado previo importante. Y, a continuación, fueron muy importantes las llamadas por teléfono, las llamadas que se realizaron a todos los colegios uno a uno, un equipo de entrevistadoras que se desplazaron a los centros tantas veces como fue necesario. Si había que enviar el cuestionario cinco veces, se enviaba. Si el director del centro nos aseguraba que, no, 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 a mí no me ha llegado ese cuestionario cuando nosotros sabíamos que habíamos enviado el cuestionario cinco veces, pues, lo enviábamos y lo entregábamos en mano. Si hacía falta hacerlo personalmente y, mira, pues, ahora tienes un cuarto de hora, pues, lo rellenamos, lo cumplimentamos contigo. Si necesitas un fin de semana adicional y que te lo enviamos a casa por correo electrónico, te lo enviamos a casa. Es decir, utilizamos todas las actimañas posibles para que la tasa de respuesta fuera alta. Y la verdad es que fue sorprendente la colaboración que conseguimos. Y fueron uno de los mejores. Los centros educativos, además, fueron los que más colaboraron y quizá incluso con menor grado de insistencia. Porque había, por ejemplo, Eguipuzca también nos costó bastante, pero conseguimos una alta tasa de respuesta. Pero los centros funcionaron muy bien. Probablemente porque el propio departamento también tenía relaciones previas muy buenas. Y aquí tenemos el instrumento, ¿por qué no lo hacemos otra vez? Para ver la información. Ahora necesito vacaciones. Y en septiembre empezamos a hablar. Sí, sería un tema bonito, porque es un instrumento que ya está creado. Hay cosas que mejorar, hay que depurar. Quizá es un instrumento excesivamente largo. Era una de las críticas que recibíamos. Quizá hay que depurarlo un poco más. Quizá seguir el mismo procedimiento cualitativo y seleccionar aquellas variables quizá más representativas. Aprovechar todo el conocimiento que se ha adquirido en el año y medio que se llevó este trabajo. Pero ciertamente es un instrumento público y que sería interesante el volver a aplicarlo. Pero sería necesario una adaptación, porque el cuestionario que se tenía estaba muy ajustado a los agentes a quienes íbamos dirigidos. Pero evidentemente sería el mismo proceso, pero adaptarlo a otros agentes, a otros entornos. En relación a lo que comentabas, Ángel, quizá con la ciudadanía en general la tasa de respuesta puede ser diferente. Porque yo, de cuestionarios que he visto, la de Australia, como las que he presentado la hora, algunas de las preguntas todavía yo creo que no estaban lo suficientemente maduras como para responderlos. O sea, aquí tenemos una cultura y unos valores de que, por ejemplo, decir nuestro medio de renta es algo impensable que genera rechazo casi de inmediato. Cosa que, en cambio, en los países nórdicos se puede hablar con total naturalidad de lo que una persona puede ingresar a final de año. Entonces, yo creo que ahí es difícil tener una tarea muy, muy, muy larga en recibir tasas de respuesta altas. Pero es más, yo creo, que por tema cultural y de valores nuestros. No, ciertamente, cuando el primer estudio que hay que hacer es, bueno, con qué colectivo, cuál es mi población y, por tanto, para esa población puedo plantear las preguntas de una manera o de otra. Puedo utilizar una terminología u otra. Yo siempre digo, pues no vamos a utilizar aquí palabras de diccionario dependiendo de qué población se trata. Estábamos trabajando con directores de centros de enseñanza, dirigente directiva de empresas que estaban trabajando en IMAXD, directivos de centros tecnológicos. Por tanto, claro, partíamos de una población también con una serie de características. Evidentemente, si nos dirigimos a la ciudadanía, la terminología tiene que ser distinta. El tema de la renta, pues si yo voy a Estados Unidos, pues lo primero que se pregunta en la barra de bares es ¿y tú cuánto ganas? Aquí se acerca alguien y me dice una noche, un sábado, ¿y tú cuánto ganas? Y, pues, ciertamente no hay ligue esa noche, ¿no? Son culturas distintas y, por tanto, sabemos que no podemos preguntar determinadas cosas o que debemos utilizar otra forma de preguntar. Y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es cuál es la población con la que estoy trabajando y en función del nivel de formación, en función de, pues, toda una serie de variables, puedo utilizar una terminología u otra. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, lo único, disculparme, como igual lo has dicho en la introducción, no he podido estar. Un poco, incidiendo, no sé, en algún comentario que ha hecho la comandera, en el sentido de qué objetivo tenía el Departamento de Innovación de la Diputación y cómo lo ha explotado y para qué un poco este tema. Porque sí que, en principio, bueno, pues, el Departamento de Innovación, pues, hacer una encuesta será para algo muy concreto, ¿no?, por facilitar esos datos al público en general, como puede ser el ánimo de una oficina, ¿no? No, el objetivo era, bueno, como decía, ellos partían de una premisa. La premisa era que cuanto mayor sea el capital social vamos a conseguir los objetivos de manera más eficaz y eficiente y, por tanto, lo que querían era identificar y evaluar el capital social. Identificar, bueno, cómo estaban, cómo eran sus relaciones, decía aquí, qué tipo de relaciones, ¿no?, qué cantidad de relaciones tenemos y qué calidad, qué grado de confianza, con qué grado de, bueno, pues, sí, confianza, etcétera, tenemos con los distintos agentes. Este estudio, además, terminaba una vez identificado la cantidad y la calidad de las relaciones, terminaba también con una serie de acciones para impulsar ese capital social. Y, claro, eran acciones muy adaptadas a cada uno de los programas, es decir, no nos sirve la misma receta para el sistema educativo que para el sistema, para el programa de Guipúzcoa, ¿no? Pues, como decía antes, en el tema del sistema educativo, pues, el capital social era mucho mayor que, por ejemplo, en el procedimiento de la creación de un real decreto. Se veía claramente que había niveles, niveles de relación diferente en cada programa y, por tanto, en cada programa, pues, se iban formulando acciones de mejora, de incremento de ese capital social. Pues, de cómo podían aumentar las relaciones, cómo podían incrementar esas relaciones, etcétera. Bueno, pues, sin más hablarles, muchas gracias. Porque hemos... ha sido muy clara y, encima, pues, yo creo que ya vamos pisando tierra en todo esto de mediciones y demás de capital social. Yo creo que mañana nos vemos a las nueve y cuarto. Yo creo que va a ser también dos ponencias muy interesantes de personas que han trabajado en este tema y que, en fin, esperamos que al final de mañana, pues, podamos salir con las ideas más claras de lo que entramos aquí. Muchas gracias. Bien, es que ricasco.